El espíritu de los Juegos Paralímpicos llegó a la Catedral de St. Paul, una de las más emblemáticas del Reino Unido. Cuatro integrantes del equipo de baloncesto sobre sillas de ruedas británico tuvieron una sesión de entrenamiento especial en el recinto que todos los años es visitado por millones de turistas. La exhibición se adelanta al inicio de los Juegos Paralímpicos, que comenzará el próximo 29 de agosto. Participarán unos 4.200 atletas de 165 países. Luego del éxito de los Juegos Olímpicos, los londinenses han mostrado mucho interés en este evento. Se han vendido más de 2 millones de entradas, récord absoluto para una competencia de estas características.